ahora sí que no puedo morir a gusto hijo porque con los propios ojos del mismo cuervo ahí está cocinando como lo trata sinaloa muy buenos amigos muy bien y usted aquí no más casi muertos le dicen pareciera pareciera que no tiene futuro pareciera que cual es porque no se ve un futuro en que va a terminar todo ahorita va a haber compañero ahorita va a haber viejo así no hombre arrastrando que va a llevar esos camionetas ahora sí nosotros nos encargamos de esto viejo ahorita ustedes vienen siendo empíricamente cocineros de lo que han ido viendo me imagino de dónde viene ya le han preguntado de dónde viene el gusto o de dónde viene el conocimiento de dónde tienen para cocinar yo te voy a dar una respuesta a ver mi abuelo que en paz descanse el papá de mi mamá excelente cocineros de una persona que es muy buen cocinero ¿Quién eres que mira? Menos yo. Menos yo que no, mi hijo. ¿Quién no sabe quién soy? ¿Quién no sabe quién soy? Ay, mi hija, si no sabes tú que miras. Yo que estoy ciego, no sé quién soy. Soy la jurada, no me engana. ¿Y así? Muy bien. Oye, jefe, entonces, viendo a su abuelo es como usted aprendió a cocinar. Sinceramente, sí. ¿Y mi compa es el catador o también le enseñó a cocinar? Es catador, fíjate, que muchas veces te hago las comidas y todo eso. A ver tu animal, le digo, chácame la comida atrás de cámara, ¿no? Fíjate que, para mi gusto. Le falta esto, le falta aquí. Al gusto de él. Y ya prueba y coincidimos. ¿Sabes qué animal? Sí está bien. ¿Y cocinan por ustedes? No, no, no. Para los amigos que nos visitan. Comparten. Sí, cocinamos para los amigos, compartimos y todo. ¿Ya con ese mariquero? Sí, ya lo que vamos a ver ya. Este, aquí no le llevamos en el taller, aquí con los tres conviviendo con ellos. Aunque no de este, de este, pero sí. Lo agradecemos. Ahora. Pues así nomás, mi gente, aquí nos encontramos en lo que viene siendo Guasave, Sinaloa. La cuna de qué, qué es lo que resalta aquí, jefe, qué es lo que usted diga. Le digo la neta. Este es el orgullo de Guasave. Mi orgullo es que estamos del corazón agrícola de México. Eh, y me siento, jeje, jeje. No, no me diga eso, compadre. La neta, la neta. Guasave es el corazón agrícola de México. Y le voy a decir una cosa, eh. Aunque le duele, es que le duele. Eso, una cosa, eh. Una cosa, una cosa, es una cosa. Y, aunque le duele, es que le duele, el ánimo. No, no. Es que no lo decimos nosotros. No lo digo yo, eh. Preparar un sketch, eh. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La gente que nos diga. Mire, le voy a decir por qué. Le voy a decir sinceramente, Guasave se ganó el de este, ese grado de corazón agrícola. Porque es la zona más irrigada que existe. ¿Qué significa? Toda la zona más irrigada por riego, rodado. Eh, ahorita, hoy en día, hay muchas regiones que ya se hicieron grandes zonas agrícolas. Pero aún así sigue siendo muy grande en todas las cosechas Guasave. Sinceramente. ¿Cuánta hectárea tiene más o menos agrícola? Eh, no les sabría dar números exactamente, pero lo que es la zona de Sinaloa, ahorita están irrigando muchas tierras también. Se están abriendo muchas zonas agrícolas, que antes no había. Eh, hay muchas partes, por ejemplo, el sur de Sonora, que lo están abasteciendo con agua de la presa de aquí, de la presa Huites de Sinaloa. Y están abriendo unas presas para la zona sur, que también están irrigándose, ya metiendo mucha irrigación. Entonces, todo eso lleva a que, usted sabe que la demanda de granos, de todo, se está haciendo más grande. Entonces, el Guasave, eh, antes era el mayor productor de todo. Era la zona algodonera más grande de, de, por eso se llaman los algodoneros de Guasave. Así. Era una de las zonas algodoneras ahorita. Yo calculo que no se siembre una hectárea de algodón. Ya pasó. Ya, ya son... Ni tabaco. Ni tabaco, ni muchas cosas. O sea, incluso la siembra de soya, se sembraba mucho soya. Y hoy en día no se siembra, ya está volviendo el soya. Eh, de trigo, hay mucha producción de trigo, pero no tanto como en Sonora. Por los climas han ido cambiando. Entonces, se volvió el granero de México desde hace muchos años, porque era el mayor productor a nivel nacional de granos. Así es. Guasave. Por las tierras irrigadas, eh. Irrigadas. De riego. De riego, irrigación. Así es. Ahorita, por ejemplo, hay muchas tierras ya que siembran. En muchas partes que siembran el maíz, que siembran de todo, más que nada. Ahora sí que con esta tecnología lo único que no vamos a cohechar es lo único que no nos animamos a sembrar. Sí, exactamente. Pero como les digo, Sonora tiene mucho trigo. Pero si usted dice, el Valle del Yaqui tiene muchísimas toneladas de trigo, ok. Y Aguasave ya lo dejó por un ladito el trigo. Ahora se está concentrando en hacer los... En el maíz, en el maíz no tiene rival, no hay comparación, ¿no? También la zona de Culiacán siembra mucho maíz. La zona de los Mochis, en Ahome. Orale. Pero sí. ¿Ya vio las chancas que me compré, compadre? Sí, ya lo vi con ellas bailando el piteripao. Además le faltó bailar la yaquisita. Me resistía, me resistía, me resistía. Me las puse y ya no me las quiero quitar. Esa cosa tan a gusto. Imagínate tener una bota de un kilo y medio cada una, pues. Es que... No, sientes la pata alivianita. La neta, la neta, se anda muy a gusto con guaracho. O sea... Es una chulada. Y tiene un estilo único y aparte identidad. 100% Sinaloa. Esa es Sinaloa, sonora, dijo. Esa es Sinaloa, sonora. Sinaloa, sonora. Como dijo el Vale. Sinaloa, México. Como dijo el Valentín. ¿Cómo dijo? Un saludo para Navajoa, municipio de Guasave. Ah, sí. ¿Eh? Se le va el rollo a uno, pues. No. Mire, yo creo que cuando... No deben de existir las fronteras, viejo. No. La neta que no, no. No deberían. No. No, todos somos un mismo pueblo mexicano. Deberíamos de ser un mismo pueblo, un mismo... Lo que sí me vale es que cada quien resalte el orgullo de donde viene. Y acepte el orgullo de donde va. Mire, yo me critican mucho a mí porque me dicen. ¿Cómo resaltas tú que Guasave, que Sinaloa? Bueno, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Usted se siente orgulloso de Sonora, ¿verdad? Cuento que sí. ¿Y? Ahí le va una pregunta. Las mejores carnes... ¿Quién tiene el grado de las mejores carnes a nivel nacional? ¿A nivel nacional? ¿Para mí? ¿Para usted? Sonora. Te le explico por qué. ¿Y si sabe quién es el mayor productor de carne a nivel nacional? Sí. ¿Quién? A lo mejor puede ser Sinaloa, a lo mejor puede ser Jalisco, a lo mejor puede ser... No, no, un municipio que está más abajo. Chiapas. Pues le voy a decir... El mayor productor de carne que se los barre a todos es Chihuahua. Ok. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe dónde usted está más kilo, está más caro el kilo de becerro, de becerro en pie? Sí. ¿De pie de cría? Sí. ¿Sabe? Sí. ¿Dónde? Sonora. ¿Y sabe cuál es el precio? No, no sé cuál es el precio, pero sí le voy a decir por qué. ¿Por qué? Sé poquito, poquito sé. A lo que yo me pongo a fijarnos. Porque está libre de enfermedades. Le voy a explicar. Sí. Hace aproximadamente 20 años, nuestros padres y nuestros abuelos formaron un comité de erradicación de tuberculosis y de gosilosis. Hace 20 años fueron a todos los ranchos ganaderos, chicos o grandes, con una extensión territorial, el segundo municipio, el segundo estado más grande de la nación, lo tenemos nosotros en Sonora. El segundo. El segundo. El segundo. Chihuahua. Entonces hicieron un escudo protector. Se palparon un millón setecientos cincuenta mil cabezas de ganado. Y lote que tenía brucellosis. Mira, me pongo chinito, me gusta escuchar historias de eso. Lote que tenía brucellosis y lote que tenía tuberculosis lo erradicaban, es decir, lo sacrificaban. Y al ranchero le daban una compensación. Entonces, cuando pasaba eso, quedamos libres de eso. Y ahorita, por ejemplo, si una vaca le bota brucellosis y tuberculosis, hay sacrificio. Y hay ganaderos que entendemos que corremos el riesgo, compadre. Ni modo. Sin sacrificio no hay victoria. No, no, no. Y eso nos permite, ayer, en la subasta ganadera, teníamos un precio de ciento cuatro pesos el kilo, arriba de los doscientos diez kilos. En cría. Nadie tiene ese precio. Y lo único que nosotros necesitamos para exportar es que nuestro ganado nazca en Sonora. Sí se puede exportar de Sinaloa, sí se puede exportar el de Chihuahua, sí se puede exportar el de Chiapas, se puede exportar de cualquier lugar, pero tiene que cumplir esas cosas y esas normas. Y es muy caro. Entonces, de las cosas que tenemos, de las cosas que tenemos es eso, ¿no? Pero ha venido de veinte, treinta años atrás. Sí, lleva toda una trayectoria de... Le voy a platicar otra historia rapidito. ¿Cáles son los Dogos Miami? Los Dogos Miami. Sí, sí, ya está en Hermosillo. ¿Los ha comido? Sí. El dueño, hace tres, cuatro años, tenía, no sé, siete, cien, doscientas cabezas de ganado, y le salió un brote de tuberculosis y de bucelosa. Cheño. Sacrificio. Directo. Imagínate. Y ahorita está bateando con los Dogos. Oiga, quiere decir que si llegan a poner esa ley para la humanidad, para los seres humanos, ¡Huello! Bueno. ¡Vámonos! A muchos nos van a dar el cuello. Oiga, compa. Mi agüita esto que trae aquí, no... ¡Tírenlo! 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 ¡Huello! ¡Huello! Te vas a platicar la historia. ¡Tírenlo! Es una... Es una chulada. Ya platicamos con el amigo Alejandro. ¡Mejor vine! Ya le presumimos Wasabi. ¡Espale! Prueba uno de esos. Nos está pegando. Nos está pegando en la quijada. No, no, no. No lo hagas. Eh... Oiga, oiga jefe. Mande. Nosotros somos como... Así nos dicen. La piedra más bonita está en Sonura. La piedra más bonita está en Sonura. Pues sacate más bonito que esté chiquito. Es parte, pues, ¿no? Es parte de... Como dijo la... De presumir lo bueno. Como dijo el otro, el que viene a Wasabi puede haber abogado la llave. Ya no olvida a Wasabi. Ya no olvida a Wasabi. No, por eso andamos aquí para aprender también de la cultura y... No, fíjense que a mí me da un chingo de gusto, Alejandro. Hay que presumirlo de uno de las madres. Seguro. Y como dijo mi compadre, que otros hablen lo que tienen ellos. Así es. Porque nosotros no sabemos lo que presumen otros. Así es. Pero... Si hay que sentirnos orgullosos de mi México, quijuela. Es una lindeza mi tierra hermosa. No más. Y yo es la primera vez que estoy aquí en Wasabi. La primera vez en mi vida. Es la primera vez. La primera vez en mi vida. ¿La primera vez en mi vida? ¿Eh? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. No lo vas a olvidar. No lo vas a olvidar. No. No lo vas a olvidar. Es la de los que te cantan aquí. Así nomás. El ajo. Sí, cómo no. El ajo. Ya para abajo. Sí, no. ¿Cómo hablan? Andan. ¿Sí, pero? Sí. Yo no te puedo decir que es tan picoso, que es tan perro. No, 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 no. Fíjese que en Sonora son muy productores de ajo. ¿Cómo está? Muy bueno. ¿Sí está fuerte? Sí. ¿Sí? ¿Sí producen mucho ajo allá? Sí. Sí. Aquí es poco. No, no. Casi nada. No más que soy el hijo de camarón. Vamos a tener que poner una vapena. ¿Por qué? Soy alérgico del camarón. ¿Es alérgico? Sí. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjame en mis manos. Ok. Puedes hacer volcajete. Yo ya con eso ya me cambia ese chip especial para ti. Ok. ¿Y tus compañeros? No, no son. Ellos no son. ¿Ellos no son? No. Bueno. Lávate las manos. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Es que mira. ¿Quieres hacer esto primero? ¿O le hago primero rápido uno para él? Pero con el cuchillo. Hazle uno para él. Con el cuchillo como ya cortaron el camarón. Mira, con éste no. Ah, ok. Pero con éste sí. Sí. Y con éste machucaste el ajo. Entonces me lo comí. Sí. Aquí fue una vapena. ¿A poco sí? No, 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 no. Ey, ey, ey. Ese así nomás. Ok. No, no, no. No, no, no. Entonces vamos a agarrar un limón nomás para. Ok. Ahí te va. No, no. Partido con éste. ¿Este no tiene camarón? No. A ti te voy a hacer un platillo especial. Ahí te va. Ahí te va. Mira. Está muy fácil. Ahí está ya. Para que quede libre de eso. ¿Eh? Mariquero. Sí. Para que quede libre. Lo voy a hacer a él. Lo voy a hacer a él primero ya. Y me voy a la buena mano y todo. Mira. Ahí en la tapa de la camioneta. Ahí lo podemos hacer. Sí. Aquí esto lo voy a dejar con la paso ahorita. ¿De acuerdo? Voy a traer dos a la pena ahí. Dos a la pena. Dos a la pena. Así. Dos a la pena. Vos tenés a él aquí. Aquí no molió nada de camarón yo. Aquí no. Nada lo hice aquí en la tabla. Nada. 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 Mira. Voltea la tabla. Lávala y volteala. Como guste. Pero aquí no hice nada de camarón. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Han quedado la vuelta? ¿Tobre? ¿Tobre? Mándeme. Dice que le hace daño. ¿Tobre? 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 Tobre con la mano. ¿Y le cayó? Sí. Pero luego metió una pastilla. ¡Eh! ¿Tiene el camarón? ¿Tiene el camarón? ¡Oh! ¿Tiene el camarón? ¡Con tierra con palabras para que se le quite! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene el camarón? ¿Tiene el camarón? ¿Tiene el camarón? ¡Ahí está un plato limpio, hombre! Ese. Ahí viene el platón. Hay que hacerle uno. Uno preparado especial. En 92 días comemos ceviche de camarón y lecho. ¿En lecho? No, 92. Ya ve la bravura. Un camarón lo domina. ¿Eh? ¿Qué cosa, no? No, para que vean. Es que. Bueno. No todos. ¿Vera? ¿Tú le pasas ahí, tapé? Tiene que tener el tacón de aquí, le digo. ¡Ey, mariquero! ¡Ey! En la tapa. La bala por los dos lados, primo. Y la usa por el lado que no se había usado. Bueno, pues entonces vamos a empezar un poquillo para ver el primero. Y. Dice. A ver, Alejandro. Es muy delicado ese de Sonora, puro chicken. No, 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 que es puro chicken. ¿Qué? ¿Eso va a pena? Sí. Ah, qué bueno. No, ustedes me lo gustó más, no para nada. ¿No para nada? No, en tu misma camioneta lo vamos a preparar así. Vamos, Jai. Aquí mismo. Órale. De ese lado, de este lado. Tráetelos. ¿Qué nos van a preparar? Pescado. A ver. Tráetelos. No, hermano. Él lo va a preparar. Ah, él lo va a preparar. Es más, él lo va a preparar. Vamos a poner ahí. ¿Sale? Y es que a él le voy a picar así de silado. ¿Vas a qué? A él se lo va a preparar así, con ajo y todo. ¿Cuál? Esto. El prepartido que le voy a preparar es la parte ahí. Sí, pero no entero. ¿Eh? No entero. Qué sábado está parecido, hermano. ¿Para dónde decían de corrales? Corrales de babiá, corrales de peli. Yo soy lo que voy a poner, Loretta. Trágame el limón, primo. Trágame el limón, primo. Peli, corrales. Está bien. Sí me han dicho que hay mucho para acá. ¿En qué lo vas a preparar? En esa vasita para él. Ey, prepáralos en el plato. Ah, pues que me lo traigan. Donde quieran, donde quieran lo preparo. Donde sea. ¿Sí te gusta la ropa? Sí, sí. Échale. Pues bien, mi gente, este, ya me tomo muchas penas. Yo estoy alérgico a lo que viene siendo el camarón. No creo que haya agarrado. No, nada. Aquí nada. No. Ese es un callito, compás. Así es. El callo. Prepara los callos, mariquero. Es muy diferente a lo que viene siendo el camarón. No, los callos. Sí, aquí. Los callos. Esto, prepárale. Sí. Esto. ¿Esto es callo, no quieran? De este. Ese sí. Ah, pues lo voy a echar de los dos. No, de ese. Ese es para que prueben los callos de robalo, el mariquero. Para eso. Fierro. Callo de robalo. Fierro. Ese es callo. De robalo pescado. ¿El pecado no te daña más? No, a los pecado no. Bien, vamos a preparar un poquillo así. Con eso. Primo, tráigame tantito. Primo, tráigame la sal y todo eso, por favor. Se le dio la cara de preocupación al Alejandro, pues a mí también. Alejandro, no te preocupes. Mira, ve lo que voy a hacer así, mira. Fíjate. Ese ajito que tengo, ahí el hermosito contigo. Chilito serrano. A ver, los chilitos. No, no, los chilitos sonorense, ¿dónde están? Chilito serrano. No. Estilo sonorense por allá se lo dejé, compa. Chilito serrano. Ey. No, 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 perdóname, pero no. Así no es. Así no es. ¿Cómo es? Serrano. ¿Cómo lo dices tú? Serrano. Le falta un error. Así, así, así. Échale, compa. Le voy a dar un consejo. Chilito serrano. Aunque no me lo pidieron, se lo voy a dar un consejo. Un consejo aplicado. Oiga, anda repartiendo consejo, ¿o qué? Cuando te lo piden y en el hecho de muerte. Así es. Dígame, compa. Puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Ah, no, con las manos, sí. Sí, remolelo. Sí, ya lo entiendo. Ya estoy sintiendo un poco dormida la mano. Es que es bien delicado. Lo veo en el camarón y luego me va alergia. ¿A poco siento? Ey, pero con la pena. Se la pena. Señor. Ándale. Cebollita. ¿Eh? Cebollita moderada, papá. A ver. ¿Les gusta o no? Sí. ¿Sí? Habanero. Que no tenga camarón, no más. No, no, nada, 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 compa Alejandro. Y nosotros nos andábamos matando con el camarón. Buscándolo para acá y para allá. Y oiga, oiga, mire, hasta nos pegamos una majada temprano. ¡Que dé ese camarón! ¡Que dé ese camarón! ¿Qué dé ese camarón? Es una regañada. ¿Cree que lo cogió uno por un camarón? Sí, pues del mejor camarón y todo. ¡Come camarón! Oye, ¿cómo vas a venir a la tierra? De guasal. A la tierra más cajeta que está el camarón. ¿Vas a comer camarón? ¡Fuera está la pimienta! Ahorita lo vamos a... Ahorita lo vamos a conseguir. ¿La pimienta? ¿Cómo? Bueno, mira. Nuestros potajes. La salsita. La salsita que hacen ustedes. Así es, la camañanga. También tenemos ahorita también aquí la... Ahí está la callita. Salsa de callita. Cuidado, cuidado, compa Alejandro. Cuidado. ¿Qué pasó? Ya está bravo. ¿No? ¿Ya está bien? Sí, Henry. ¿Dónde se? Un poquito, panzón. Miren. Vamos a poner una poquita de la roja. Ya, primo. Un toquecito de la roja, miren. Poquito de todo. Vamos a poner de la morenita, miren. Eh, no lo abrí. Si dirá que trae unos cinchos que no... Los tiene bien pegados. Ahí está, miren. Hay que utilizarlo frente a cuchillo, miren. ¿Eh? Qué chula de hacer, miren. Ahora miren. El que sabe, sabe. ¿Eh? Ahora vamos a probar, compa Alejandro. Cuchara, miren. Ahorita lo vamos a probar. Una cuchara, primo. Deme el puré y el clamato. Una cuchara de hierro, gato. Cuchara. ¿Qué hierro para hacer estas cosas? Ahorita que haga el mocajetón vas a ver. ¿Eh? Ahorita que haga el mocajetón vas a ver. De mocajetón vas a ver en alto. No, de las otras cucharas. Miren, compa Alejandro. Ahí están. A ver. Lencho, el tip para nosotras aquí es ponerle un toquecito de puré. Así. Todo va con medida, ¿no? Sí. Todo va con medida. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ok. Miren. Y un toquecito de que hermano, miren. Nomás. Nomás. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Exactamente. ¿Y? Otro toquecito de limón. Con ese. Y lo vamos a batir. Lo vamos a probar. Ahorita le voy a hacer unos callitos de hacha también. A lo particular, compa Alejandro. ¿Estos son callos de pescado? De robalo de su servidor, de su amigo el marisquero. ¿Usted lo sembró? Así es. Yo fui el que dio la... Fui el que inventó el callo de robalo. Yo. Ah. Lo voy a conocer al mundo y todo el mundo ya lo hacen. Así nomás. Y no había hasta que yo no saqué la luz. Así nomás. Así nomás. Se le ocurrió un día. Se le ocurrió un día. Se le ocurrió un día. Es que ya habían hecho callos de lovina, pues. Y mi compa hizo... Se sacó los callos de robalo. Ah, sí. Así es yo. Es que los callos de robalo. Ahí le va, Alejandro. Deja que se cae la greña. Mi lindo Sonora. Entonces, no tiene camarón. Nada, compa Alejandro. Ahí le va, mi amigo. Empácalo a él, Nacho. Mientras que le preparo unos poquitos de callos. Este no te parece camarón, el hijo de la... No, no te hagas miedo. No te hagas miedo. Como los hombres. El otro día, se lo eché a unos frijoles con queso. Y ya no supe dónde quedó. Está bueno que... Prueben. Cajito de robalo. Nuevo. ¿De su amigo? Mariquero. Mariquero de guasave. Dame. El robalo, compa. Viene siendo... Es un cascada por la vista negra. Bien. Perro, perro. ¿Quién? Este hombre tiene más mundo que yo. Él me va a decir que esto no está. ¿Cómo no? Yo le traigo la lengua de rupertura. No me lo puse, ¿sí? Para el gato. Bueno, ¿qué es más? Para el gato. No, no, yo. Ay, ay. Bien. No, mamá. Cajito de robalo. ¿A qué agua sabes? Fíjalo. ¡Ay, lindo! ¿Cómo estás? ¡Chulada! Yo dejaría de comer carne por comer cajito arrobalo. ¡No, estoy mentiroso! ¡No, estoy mentiroso! ¡No estoy tirando bien! ¡Pero en este momento! ¡En este momento! Es la primera vez que probamos el pescado. No lo habíamos comido. No lo había comido. Si me pongo un cebozo a carne, ahorita hay un cajito arrobalo preparado con nuestra compa marisquero ya con la carne tirada por un lado. Perdóname, perdóname mi hijo. ¡No, no es cierto! ¡No estoy diciendo mentira! Oiga, ahí hay mayonesa, ¿eh? Yo no digo mentira. Es pura verdad que sale. No había hablado, es pura verdad. ¡Salta la perita! Lo hacía brotero, Nacho. Ahorita me va a ir diciendo en el carro. No, no es cierto. No cambio la carne por nada. ¿Cómo va a andar acá? ¡Esta la carne! ¡Vá a tener un sabor, compa! Mira lo que lo voy a preparar. Y estos... No sé de dónde sean. Si me voy a morir, me voy a morir a gusto, pues. Si me voy a morir, me voy a morir a gusto. Oye, ¿no es camarón esto, no? No, nada. Cayo ya, chaval. Se tiene la leche de camarón en caliente. Se la van a comer. Está bien. Está bien, compa Alejandro. Bueno, ahora sí, miren. Chéguese, miren. ¿Dónde están los chistepines de bolsa? Ahí lo voy. ¿A quién aprendió? A machucarlo. ¿A huevo, mi compa Alejandro? De verdad. Es una nueva receta que vamos a tener aquí, miren. Ya, ya. Chistepines. Ya. Chistepines a la mano, al dedo. Ya. Mire, compa Alejandro, miren. Mire, fíjese, miren. Así nada más. Esto se lo voy a preparar con pura cebollita, ¿no? Para que lo saboree bien. A ver, ¿dónde está la salsita? Toquecito acá allí, miren. Toquecito acá allí, miren. La camañanga, miren. Y de la roja también. A ver. Alta allá. Oye, ¿dónde está el clamato? Ay, perdón, aquí está. Miren. Miren, mi compa. Miren. Ay, está. Esito, toquecito. Aquí la matita nomás. Miren. Si son los más buenos del mundo. Pero no me le diciendo que va a cambiar el marisco para el camarón. Para quedar bien. Para la carne. Compa, el pescado es para el carnet. A ver. Espérate, espérate. Yo te digo, si fuera la ocasión, no tengo que lo voy a hacer. Y se presentaron lo que hacía. Ahorita es el momento. Ay, Benítez. Va a ver el video. ¿Qué pasó? Mira qué rebueno está afuera. Está bueno, pero no han dicho que lo va a cambiar por la carne. Hay más bien. La carne es lo mejor y va a querer que no come carne. Oiga. Es que forzosamente tiene que decirlo, Alejandro. Mi gente. Aquí en Sinaloa tiene que comer marisco. Yo no como marisco de cuenta que no necesita Sinaloa. Mi carnet tiene muy buen corazón, compa. Y siempre queda bien con todo. Aunque yo no voy a comer carne, lo haría por usted. Pero tu palabra la mantiene. A huevo. Siento que me acaba de regalar. Un pastel. ¿Neta? Parece pastel. Oiga, Alejandro. Así se los adormamos. Y hablando de pasteles, le voy a decir un secreto. ¿Eh? Un secreto de voces. Es callo. Callo de hacha. Callo de hacha. Miren, este es estúpido. Para eso sigo vivo en la tierra. ¿Sí? Que sigo vivo en la tierra. Eso es. No están tan... Tan poderosos. Yo, compa, cuando voy al cine, me llevo una de estas. Sí, llevo, compa, estar ahí botaneando. Como palomitas acarameladas. Regal, Alejandro. Pero ahorita me va a sacar todo, pues. No pasa, no pasa, no pasa. Viste, ya volvió a la... Ya volvió a la vida. Ya volvió a la vida. Oiga, Alejandro. Ahora tengo otro pinche camarón. Le quiero confesar algo, ¿no? ¿Qué me va a confesar? Hoy cumple 52 años alguien de aquí. ¿Ah, sí, viejo? Medio siglo y dos años. Muchas felicidades, compa. Yo le quiero confesar otra cosa. Desde Sonora, Lencho nos mandó otra vez para su cumpleaños. ¡Eso te doy! ¡Andale, cabrón! ¡Ah! 52, ¿no, compa? 52 por lacos. Pero sí los tengo bien. 52 años se machaca este... No sé que me veo más plebe, pero sí son 52 años. ¿La gente ya lo sabía? ¿La gente de usted ya lo sabía, compa? No, no lo sabía. El que no se acordaba, ¿no? Mire, compa. Este sí sabe mucho a lo que viene siendo un callo, ¿no? De hacha. Pero este, otro pedo. Otro nivel. Yo sé que sí. Algo, o algo muy guasabense, muy guasabeño, ¿cómo se le dice? Así es. Muy sinaloense que yo. Sinaloense. Ajá. Muy sinaloense. Hoy un sinaloa. Y otra cosa. Y Sanora también. Los callos de robalo también son 100% guasabeños. Así es. Ni modo. ¿Ustedes no van a comer? Sí, ahorita ahorita vamos a comer. ¿Dónde quedó mi vasito? ¿Cómo hacemos el cajetón también? Ustedes no. Échale el cajetón. Háchenle algo. Ustedes son los que vienen con poquito tiempo, pero pues aquí estamos para atendernos. Bendito Dios. Gracias, hermano. Estamos para atendernos. Échale, primo. Mire. Chistepin está sacando todo. ¿Qué le pasa? Está saliendo todos los males. Todo el veneno que me entró, me lo está sacando. Arre. ¿Qué pasa con mi? Ey, ¿qué más vas a hacer? No, no, nada. No, pues ahorita voy a hacer el malcajete. Yo no lloro. ¿Pues sí? No. Con el chistepin yo no lloro. Fírmeme, grámbeme. Yo no lloro con el chistepin. No llora con el chistepin. No llora los ojos nomás, pero no se le sale. Pero ahorita el chistepin me está sacando lo que me comía el camarón, be. ¿Todos los males? Me está enyerbando de cuenta. Está desintoxicando. Un perro cuando come hierro y lo quiere recatar, le dan leche. A un humano, cuando se enyerve el camarón, dale chistepin, me tiene unos cuatro o cinco. Ay, Dios. Así es. Eso es muy bonito cuando sale la garimorna, cuando te pones a llorar. Hay que hacer ese, pues. Bueno, ya lo voy a hacer el malcajete. ¿Quiere que le preparan más de eso? Para que se ponga a preparar el presidencial. ¿Malcajete? No, la tabla. Seguro la entramos, parece que me está bien hambriado. Es que lo bueno es bueno. La neta. Lo bueno es bueno. Me está sacando el dueño. Me está sacando la cajete rápido para acercarse a comer un taco con los demás pequeños y 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 comer un taco con el camarón. Pues esto no tengo todo listo. Fierro, fierro. Fierro. ¿Megro, cedito, ¿verdad? ¿Megro, cedito, ¿verdad? ¿Papel? ¿También, se pide esta empleada, papel? Sal a los camarones. Ahora lo que sigue preparado es el cajetón. La sal, démelo. La sal, démelo. La sal, pero ahorita debe ser. Bueno. ¿Este con sol? ¿Pierro? ¿Era? A dale. Bien, bien, saladitos. Huevo. Huevo. La sal es muy buena. Es dañosa, pero es buena. Tiene que ir con su toque. Tiene que llevar su toque, Lencho. Ahí está con esto. La bolsa de pimienta, primo. Deme para acá. Venga, con sol. Venga, venga. Ey, muéstrame para acá, por favor. Vamos a poner la carne ahí, señor. ¿Venga, qué bien? Fíjate aquí, pues. Ey. Ya. De una vez. Aquí le voy a agregar limoncito para que vaya agarrando un cortidito, ¿no? Un cortidito. Porque la neta, a mí me gusta así. Ey, aquí están las cucharas de fierro. ¿Dónde están? ¿La cucharona? ¿Eh? ¿Yo ahorita la traía? No, sí traje tres. Pues sí. Mira. También. Pimienta. Ahora sí. ¿Fierro? ¿Fierro? A ver. ¿Dónde está la manita? ¿Dónde quedó? Aquí está. Espera, mi otro día antes de dejar, plebe. Por favor. Primo. Dale. Estamos en el minuto para ganar aquí, ¿no? En el minuto para ganar. Mira. Mira. Espérame un diente, primo. Ay, papá. ¿Lo que anda haciendo, compa? Si es cabrón, ni me lo voy a rimar. Vélele un diente, primo. De lejos. A ver, papá. Pásame un puñito, chiquito. Usted lo puede manejar acá. No mucho. Pues échale aquí, compa, Alejandro. Quiero que con sus manos caiga aquí en boca a esta viejo. Échale ahí. Uno. Usted me dice. Échale. No, no. Échale, échale, échale. ¿Por qué te voy a llevar guay? Ah, no. Pues ahí no puede moler. No, no, no. Yo te lo ando moliendo con las manos acá. No, no. Échale más chiles. Tostero. ¿Más? Échale, échale, échale. Échale, échale. Échale, échale. Échale, échale. Échale, échale. Échale, échale. Ya con esto. Un poquito más, un poquito más. Un poquito que vea ahí, mire. Para que vea el estilo ahí. El estilo. Ah. Ahí va a estar llanto. Ya no es suficiente, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. ¿Qué le dijo? Ya no. Fíjate que... Échale, échale, ya le echaste eso otro. ¿Ya le echado? Sí. No, ya con eso, ya con eso. Es que tu estilo, en el sombrero, el sombrero solo. Sabe. Sabe. Que lo que tiene que hacer es, ya le echaste de más y se volvió. Yo me di cuenta. Además en la cámara lo vamos a ver. A ver. Mire, compa Alejandro. Quienes decir que ustedes son... Si agarraran el vato, que le van a dar el récord guini para hacer el ceviche. Más rico del mundo. Se verán los té en sus 52 años miliestos. Mire, la verdad que no es mentira lo que está diciendo usted, compa. Así nomás. No, pues si ha hecho como 10... 20 minutos ya hemos grabado. Este lo vamos a echar primero para que se haga curtiendo. El callito, ¿no? El callito. Aquí con todo esto, mire. Callo de... De... Rábalo. Así, mira. Rábalo. Rábalo. Y luego... Serrano. Échale más limón, primo. Sí, primo. Ya voy aprendiendo, compa. Es que la vez se me acaba de ganar. Me metieron tres comarrones al hilo, pues. Espera, compa Alejandro. Este sí es pulpo de verano, como el de la sierra, ¿eh? Compa, los teníamos escondidos para el cumpleaños de mariquero. Era la sorpresa, compa. Allí hay un pulpo. Que nosotros decimos el pulpo de la sierra, que vienen siendo las tripas de leche. Oh, que la chingada. Cuocame, cuocame, cuocame. Oh, pues también perrona. Mira, Alejandro, aquí te hicieras un ratito. No. Aquí ya me perdieron. Me perdieron. Hay que mezclarlo, hay que mezclarlo. Y para el mundo. Ay, no más, bueno, ahora sí. A picar la cebolla y a echarle la cebolla. Un saludo, compa Ricky. Compa Ricky Beltrán. Un saludazo, viejo. Toma, limpia los calles. ¿Qué más se huella? Compa, aquí están. Le dicen Lencho 4x4. Un saludazo hasta Tijuana. Ahí le vamos a mandar. Vamos a ir a prepararles uno por allá. Si Dios quiere. No seas mentiroso. Hasta Baviácora vamos a ir. Si Dios quiere. ¿Se lo promete? Se lo juro. ¿Cuántos señores tienen ahorita? Dos millones... ¿Trescientos? Doscientos y tantos mil. Cuando lleguen a los dos millones, trescientos mil, la gente lo quiere venir a Baviácora. ¿Antes de eso? ¿O no? Antes de eso, Baviácora. Ya dijeron. Allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a ver y le vamos a dar carne. ¿Qué le vamos a dar, compa? Carne y berro. Pulpo de la sierra. Carne y berro. ¿Berro? Berros. Ahí como el pulpo que sacamos ahorita, pero de la sierra. El pulpo de la sierra. Ahora, ahora, mire, mire. Echale, échale, que no te tiembla la mano, gallo. No, que no va a temblar. Opa, pero va a venir todo el pueblo. ¿Para qué comer todo eso o qué? Oiga. Esos bebés que tenemos ahí, ¿cómo creen que están mal alimentados? No, tiene buen potrero. Ay, ya, dejalo. No me van a hacer daño que le haya caído un quincepino al vaso ahí. No, trágaselo. Le va a expulsar todo lo malo que haya comido en toda su vida. ¡Tragatelo! ¡Tragatelo! ¡Llégase a un quincepino! ¡Tragatelo! Pues miren, mi gente, estamos aquí. ¡Ánimo raza! En el pueblo de Guasave. ¡Ánimo raza! Mira ahí. ¡Ánimo raza! ¡Échale, échale! ¡Ánimo raza! No te tiembla la mano. ¡No, no, papá! Así que le voy a cañejo, de lejos. De lejecito, mira mejor los toros, eh. ¡No! Me hace más daño. Un camarón de esos, que cuatro toros juntos peleándoselos a Jardos, aterrizo cuatro toros, pero un solo camarón, ajo el lado. Ahí nomás. Al tanteo. Es capaz de comerse un guarachete atemado. Puro veneno, maníaco. Puro veneno. Y debovía a Cuerra Sonora, compadre, encho, como un mariquero. Aquí, ¿no? Hasta la tierra, Guasave, Sonora, el marisco, mejor marisco, eh. Guasave, Sonora, sí, señor. Guasave, Sonora, me equivoco, está bien con mi compadre. No, 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 no. Guasave, Sinaloa. Puro Guasave, Sonora. Puro Río, Sonora, viejo. Puro Río, Sonora, viejo. El que luego viene a Sinaloa y no come, marisco, cuenta que no viene. Orgulloso de su tierra. Qué bonito de estar loco viendo el suelto, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mariquero! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eres negrito, que veas, mamá! ¡La magia, el chilito serrano! ¡Eh! ¡Puro gallete del camarón! ¿Qué más ingresos tiene ahí? ¡Cayos! ¡Cayos de hacha! Camarón cruzo, camarón cocido. ¡Tiene el pulpo! ¡Pulpo! ¡A huevo! va para adentro y este no es como el pulpo es parecido mira nomás compa échale ahí va el pulpo viejo entra el pulpo allá no se ve el pulpo no díganlo las tripas pues no, no, es que aquí el pulpo del mal el otro día agarramos unas tripas de ubre porque también hay tripas de otro tipo de tripas que no comemos esas, las de intestino hicimos un aguachile a las tripas, ¿me entiendes? porque ya abunda la carne y usted sabe que en la serranía en el río Sonora está escaso lo que viene siendo todos los mariscos hicimos un aguachile compa, olvídese 50 metros medias las tripas como el pulpo ese pero que estas, que manera tienes que celebrar los 50 años compa eh, la neta que sí la neta viejo bendito sea mi dios vamos a ver mire compa Alejandro ya nos falta poquito órale pierro ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va chécale, chécale para la cazuela que no haya limitación tú déjale que hay la greña no, si no quieres no echa compa te traigo una acordeona yo no soy rico pero le traigo un humilde regalo por sus 50 años la corona es re hueso 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 así nomás se cumple 50 años una sola vez ¿cómo se ve? es mi borrazada no, hombre la fue a carga loca la neta no le regalé cualquier sombrero guardelo claro que lo voy a guardar que lo voy a apreciar ahora sí te ahora sí te se te cayeron las truzas no le regalé los pantalones porque no me quede bici para allá mira 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 mírame cómo estás temblando hijo de latina hay que echarle guamazo a esto ya porque primo, ya me déjalo lo de esto vale lo de esto aquí está ya te déjalo oiga cuando corte el video que me lo devuelva, ¿no? sí, claro sí cuando corte el video déjalo me lo devuelvo hey ¿tro pepino? otro pepino vale ¿otro pepino? Juanaro pues ya por ahí compadre ya puedes ah si campanello que se prende el cerro pues guapos hay locos hay nomás compadre de lejos por favor ah ah estamos contentos no hay oído no hay llueva vamos a romper como leones bueno ahora si ya toque final orale toque final toque final toque final toque final verás que bonito voy a estar loco ya había probado los mariscos con puré ni los voy a probar porque soy alérgico con el camarón pero los pescados los callitos de pescado otro rollo otro rollo no nunca este es mariquero vaquero vaquero del mar no hay no hay no hay no hay no hay en otra vida ya podré comer para los chinos que nos están viendo y los japoneses que no entiendan este grito es de felicidad estamos con el corazón lleno y contento porque estamos conociendo nuevas personalidades aquí compa y nos están compartiendo lo más bonito uno aprende viendo y uno entiende lo que ama y uno ama cuando entiende así nomás compa tú eso en el corazón perro sin palabras hay que dos chingazos pruébenos a ver perro perro para ahí está un plato los platitos los platitos que se prende el chero que se prende el chero condenado alejandro a una vida sin estos manjares pero no nosotros comeremos por él échale conmigo conmigo con respeto para el hijo de la neta ¿qué? ¿fierro? ¿y el otro compañero? vamos a ver ¿fierro? ¿fierro? ¿qué? le estoy regalando esos callos que quedan ahí con todo y termo ¿con todo y todo? para que se los lleven con todo y todo andale con todo y todo andale con todo y todo andale no se preocupe no hay ningún problema no se preocupe por eso a ver ¿qué más le echamos ahí? ¿qué falta? pues ahí está preparamos al amigo alejandro corrales y a toda su gente ay mi güey mira el pulpito ¿cómo está bien? y respeto a ustedes viejo la neta ya estamos la cocina de wasabi sinaloa es otro pedo que no crean que venga y alejandro corrales no come marico pero el vaquero maíz sí un saludo para el vaquero maíz en honor al vaquero maíz ahí me voy a ver con la honora vamos a ir a visitar al vaquero maíz por allá por por vaviácora échale ahí están unos callos ¿dónde? ah, está está no junte no junte la la bolsa maría no cuando el corazón le das a un ser querido y con la esperanza aún sigues aferrado jajaja 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 la chingada callito a ver gato aquí tenemos estos bebés a ver alejandro amigazo ¿cómo ves los bebés que tenemos aquí? eh, dame pañalos por favor primo estos no pueden montar un caballo nomás por montarlo ¿quién? mire no, hay que montar una moto jajaja yo creo que ni un racer de seis plazas de sube tranquilo viejo mire así es lo ok ya va lleno ya va mira mira ay gato que maldito vea jajaja pues ahí está